Está lleno Munición pesada ¿Qué es eso? Perforantes No, no Desde que me dijiste que te modifica el... Te incrementa Te incrementa el recoil Que entre acá eh Bien amigo Un tiro de poder Es que nos habia visto justo boludo chabones Agarra una placa pero... Ahí tenes el chaleco ¿Vos tenes? No, agarralo Y llévalo boludo No, a ver Corriendo Corriendo es mas probable que me muera yo en la tormenta que vos Así que dale, llévalo Gente de derecho eh Si Debe estar en el edificio Tenemos un chango acá adelante eh Si, lo estaba chequeando Un vendedor Quizá tenga lo que... Tenemos que correr bastante después Me voy por aquí ¿Veres yendo al chango este? No sé Ah la caja boludo, la caja Nos olvidamos la caja Oh la puta madre Hay que ir ya boludo Ah, llegamos Llegamos pero vamos a estar comprometidos después No, no, hay un sniper ahí en el techo de TV Olvidate ¿Lo viste? No Si, ahi lo vi Estaba mirando en la caja No, ya fue, ya fue Vamos al chango, compramos un UAV Podemos comprar la caja pero me pasa el pedo, compré un UAV yo Compro un UAV ¿Te tiro la plata? Compro un ataque, compro un UAV no? Si, UAV, UAV Ahí vienen con un UAV los de TV Se están yendo por... Y del edificio tienen un helicóptero Están en... Está hecho mierda igual el helicóptero eh Si, están en... Están acá, están acá En banco No, ahí se tiró uno y se fue para acá ¿A banco? Si, ahí lo está yendo a buscar Va que avanzar eh Va que avanzar eh Me parece que fue a comprar algo y... Me parece que fue a comprar algo y... Yo no le tiraría eh Igual... Están arriba, están arriba Pase, me va a agarrar el... Ah, ellos también boludo, ellos también Yo estoy pegado a la pared Dale, 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 dale ¿Qué fueron? Tirarles, desgastar plata Decir dónde estamos No, no, no ¿No te parece mejor acá? Si, estaba viendo eso justo Si, ahí Arriba Ya estamos adentro Ya estamos adentro ¿El helicóptero está ahí? Este helicóptero tiene buena pinta ¿Cómo nos colgamos con la caja boludo? ¿Sabes por qué nos colgamos? Porque ya no nos da miedo jugar con... Fantasma o sin fantasma Antes sí estábamos más perseguidos Más perseguidos tipo Ah, sin fantasma no... Van a saber Ahora que ya sabemos que todo el mundo... Por lo general no lleva el radar Tanto no llevan el radar, ya está No No Como se puso de moda el... El escudo Con la aturdidora Es jodido boludo el escudo Se te acerca boludo No sabés qué hacer eh Y con el escudo se dice Te llena el culo de preguntas boludo Te agarro un pánico boludo Y la aturdidora es muy útil ¿Te acordás ayer boludo? Sí Adentro de la casita de... De puente Me tiraron No sé de dónde ¿Pero de ese lado? No sé No Me parece que más del lado de... ¿Te pegó? No No, no, no Pegó en la tierra Pegó en el árbol No sé dónde pegó Tiene que ser de acá Tiene que ser del... Del norte De 340 por ahí Sí Yo seguiría por arriba eh Onda monumento Y ahí por ahí Sí, sí, sí Atapecé y me pudo haber tirado De antena de... Radio Sí, pero no había ahí eh No tengo... No tengo... Mira con aumento para saber ¿Querés que tiró a B? Ya fue, dale Yo lo tiro, yo lo tiro Nadie, supuestamente Gente por la izquierda Dos personas abajo Sí, pero no, no Están todos como fantasmas Cómo me cuesta... Ver con esta tele boludo Los colores Hay gente acá eh Ok En un auto ¿Viene un auto? En un auto En un auto Si son los que viste Era en un auto Sí, en auto ¿Querés comprar un ataque o algo? Ah, compro un ataque Te tiro la guita No, compro un ataque Compró un ataque Viene un auto Viene un auto Se bajó Ahí viene Ahí viene Le rompí el escudo Eso mierda Eso mierda De la derecha a mí Uh, no tenemos donde cubrirnos Acá, acá Pero lo tiraron a otras personas, no estos eh Guardan U. A. B. C. A. B. C. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. Campeón. Tenés vitae para comprar otro UAV. Voy. Ahí subo. ¿Querés comprar tu lote de placas? ¿Cuántas tenés? No, ocho tengo, ocho. ¿Querés que te tire? No, no tengo cinco. Ah, no alcanza nada con la venta que tenemos. Listo, ya está. A ver, el pibe que maté por acá. Qué raro ese cluster, boludo. Oh, tenía mochila, voy a comprar un UAV. Sí, vino de atrás. Sí, no sé. Muy raro. Y capaz vino de policía, en policía. Hay uno. Ah, no hagáis caso. Objetivo a la vista. Vehículo enemigo. Ah, sí. ¿Ya querés tirar? No, 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 no. Te lo marqué nada más. Yo me quedaré en esta casita y a la verga todo. No, 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 no. Escuché un sniper, eh. Sí. Estaba pensando que me parece que era francotreor por cómo se quedó mirando. Allá pidieron caja en el fondo, al 294. Ya fue, amigo. Quémonos por acá. Cuidando que no venga nadie por atrás. Y a la verga, boludo. Ya sabía, Alma, cómo es esto. Tengo un UAV. Cualquier cosa me lo tiró. Vale. Hicóptero de mierda, boludo. Se redelata, boludo. Bueno, termina arriba de Dam. Tenemos que sí o sí ir al puente. Va a ser la peor movida del mundo. Sí, pero vamos bien por la derecha, ¿no? Tan a la derecha no podemos, amigos. Ya tenemos casa acá enfrente, mira. Me voy por aquí. Vamos, vamos, vamos. Ay, qué zona chota, boludo. Hay tantas casas. Encima... Están todas con fantasma, boludo. Tiro un UAV. Que nos quedan dos UAV, ¿no? Eh, no. No, no, no. Lo guardo, lo guardo, lo guardo. Acá tenés cosas, eh. Yo tengo uno, eh. Yo tengo uno. ¿Un UAV tenés? Ya acá murió alguien, eh. Tierra, jefe. Solicito vista aérea. Ua, uve. En la casa. Igual a la derecha, sí. Sí, 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 sí. Hay gente, mirá, mirá, mirá. Mirá el mapa. Mirá el mapa. Azul allá. Ok. Yo lo marco, yo lo marco. Dale, yo marco, yo marco. Ok, marco, marco el otro yo. Si nos abrimos, 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 lo podemos agarrar de arriba. Y meternos por atrás. Eh. Me parece lo ideal. Ahí estoy un toque más atrás tuyo, eh. Sí, sí, tranquilo, tranquilo. Estamos a la misma altura. Estamos... ¿Los ves? No. Acá están. ¿Dónde? Marca. Ahí te lo marco. Marca, dame. Hizo mierda, boludo. Hizo mierda. ¿Reviso? Sí, sí, porque tenía... Este tiene 500 mangos nada más. Bueno. 500 mangos. ¿Qué tenía? ¿Qué arma tenía, boludo? Uh, no. Creo que la... La M91 gris. Uff, boludo. Te pego una barbaridad con esa arma, boludo. Bueno, porque había gente por... Esta casa, me parece, eh. Vamos a tener que quedar por el busque. ¿No? Sí, pará. Yo estoy viendo atrás que no subo a nadie más. No veo a nadie más. Dale. O por la derecha, mirá. Vení, vamos. No voy a atender ahora. Me chupé la pija, boludo. Eh, sí. En la casa sola había gente. Hay gente en bomberos. Ok. Tenemos que ir a esta casa. No se puede volar. Sí. Vamos ahora, ¿no? ¿Parece? Sí. Sí. Meto radar. Muy bien. Anda, dale. Nadie. Uff, amigo. Acá tenemos una visión. Están todas las cajas en el hielo. Mi único miedo es que nos vengan a... Esta casa de acá. No, tranquilo. Tenemos una ventana... Sí, es que en esa casa había alguien. Tenemos una ventana de atrás para mirar. Igual te aviso que vamos a tener que cruzar por el hielo. Está bien, está bien, está bien. Pero nos podemos meter ahí atrás de último. Y la cagada que tienen. Uno. Dos. Tres. Igual preocupémonos primero por lo de la izquierda, ¿no? Sí, lo de la izquierda nada más. Solo lo de la izquierda. ¡Hay gente, ven ahí! Saludos. ¿Tiramos? Sí, ¿no? Sí. Sí. No lo pude rematar. No. Me va a revivir. Sí. Ahora hay que esperar. Puente, hay gente en el puente. Sí, sí, sí. Va a estar lleno de gente. Hay gente en el puente, ahí. Sácalo. ¿Lo ves? Sí. Igual eso va a ser muy difícil. No, déjalo, déjalo. Se van a dar con los de acá abajo. ¿Vos estás chequeando la casa de la izquierda? Sí. Ok. Esos pibes eran de la casa, me parece, ¿eh? Ah, sí, sí. Puede ser, ¿no? Puede salir de ahí. Yo creo que... Cuando tengamos que avanzar para... Ojo, ponte sniper. Ok. Cuando tengamos que avanzar de la zona, vamos a tener que ir acá, mirá. Voy a este punto. Para, para, para. Sí, para, se me salió el cartel de goro con... Sí, sí, sí. Pero para, no, no... ¿O capaz? Sí. Ok. Vamos, te crey. Pero, escúchame. Ah, estamos re pegados en la zona, boludo. Snipper. Snipper en puente, ¿eh? Ok. ¿Te vio? Es que, es que sí, boludo. Igual no es al sniper, son los de abajo, ¿eh? Ahí lo batí. Bien. Bien. Bien, bien. Oh, tengo pocas balas, boludo. Yo tengo 123. ¿Te tiro? No, no, no. No me tires. Hay uno volando, ¿no? Bueno. ¿Querés ir ahí? ¿Nos hacemos la escapada? No va a quedar otra, ¿eh? Qué cagalo y las balas, ¿eh? Ataque aérea de precio. Corre. Se veis perdiendo terreno. Este es bombero. Si. Estamos dentro. Me tiré el silencio, boludo. Si no, con el control hecho mierda. Guarda, amigo, eh. Guarda a la gente de arriba del puente. Si, si, si. ¿Vos cubrí derecho o yo cubro izquierda? Yo cubro bomberos. No, boro, no empieces a enviar ahora. Arriba, mirá. Contacto. Hay uno ahí, ¿eh? Si. A ver si la zona nos ayuda un poquito. Un poquito, ¿eh? No empiezo mucho. Concha de su hermana. Bueno, vamos a tener que avanzar. Gente arriba en torre, me parece, ¿eh? Ah, no, no puede, no puede, no puede estar. No puede estar, no puede estar. Contacto. Si, está esperando ahí, está esperando ahí. No le queremos hacer eso porque esos cines. Esos pibesinos se hacen mierda. Si. Pero van a tener que avanzar también, ¿eh? Dejalo, 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 dejalo. Me queda. Dejalo, dejalo. Es que tengo un cargador solo. Me queda un cargador. Tomá, amigo, tomá. Tengo 123, no las voy a usar todas. Vale. No. Le damos cuando se tiren. Si. No. Uy, no, les quedó arriba, boludo. Les quedó arriba. No, no, les quedó arriba, boludo. Mirá, ahí saltó. Te tiraron a la caja. Me queda uno. Dos. Acá, amigo. Están tirando ahí arriba. A la izquierda creo que te queda uno, ¿eh? A la derecha me queda uno. Ahí a la izquierda también. Dale. Ojalá. Malita. ¡Sí, boludo! Excelente, Mati. ¡Ah! Este fue el 9 en este final, ¿eh? Si. Vente que uno. Uno a la derecha y uno a la izquierda. Le pegué el de la derecha. Dejé que se mataran entre ellos y maté a la izquierda Dos seguidas, ¿eh? Uff 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 Uff